Tocadón, tocadón, hay que volveros, vosotros vivas, vosotros amigos, de la policía, de la descanza, los de la tarde, con los borrachos, como podrás ser tocadón, 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 a los hielos, vosotros vivas, vosotros amigos, de la policía, de la descanza, Esa es tu gente, la que te escribe, y te ha de estar siempre, ¡Liberte, liberte, 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 liberte! A lo que basta, siempre estaremos, con su vida, lo que más quiero, es la descanza, es la tu gente, la que te escribe, y te ha de estar siempre, ¡Liberte, liberte, 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 liberte! ¡A lo que basta!